Música Sé que hay montañas muy altas en la vida Y hay caminos sortuosos por doquier Sé que hay abismos profundos e insolables Mas con tu ayuda, Señor, he de vencer Yo no te pido, Señor, quita la prueba Ni te suplico, Señor, déjame huir Tampoco pido, Señor, que tú me lleves Gracias te pido, Señor, para vencer Sé que hay ríos que son muy caudalosos Y hay murallas muy duras que escalar Sé que hay valles oscuros, tenebrosos Mas dame fuerza, Señor, para triunfar Yo no te pido, Señor, quita la prueba Ni te suplico, Señor, déjame huir Tampoco pido, Señor, que tú me lleves Gracias te pido, Señor, para vencer Vienen momentos cuando casi desmayo Cuando temores me asedian sin cesar Entonces siento el calor de tus alas Que me ampara y dan seguridad Y al llegar al fin de mi jornada En donde todas mis luchas cesarán Tú tornarás mis lágrimas en gozo En esta eterna morada celestia Yo no te pido, Señor, quita la prueba Ni te suplico, Señor, déjame huir Tan solo pido, Señor, que tú me lleves Gracias te pido, Señor, para vencer Yo no te pido, Señor, quita la prueba Ni te suplico, Señor, déjame huir Tan solo pido, Señor, que tú me lleves Gracias te pido, Señor, para vencer Gracias te pido, Señor, para vencer Gracias te pido, Señor, para vencer